Pues hemos venido a Robledillo del Muerdano, vamos a ver hoy una planta, una planta fotovoltaica. Una planta, una planta fotovoltaica de 22 megavatios, 22 megavatios y medio. Son 22 megavatios. Que para la gente que no tenga mucha idea de qué significa eso, significa que es capaz de producir, cuando está a máxima producción, 22.000 kilovatios a la hora. ¿Y esta planta da energía aproximadamente para cuántas familias? Más o menos a unos 11.500 hogares. Esta planta está exactamente ocupando 31 hectáreas. O sea, 31 campos de fútbol. Vos viendo el perfil de la montaña y vas viendo cómo la planta se va integrando dentro de la superficie de la montaña. ¿Qué es eso allí? Tú te has de imaginar, cuando todo esto esté montado, esto es una playa fotovoltaica. Todo eso que ves allí, la superficie que van a ocupar cuatro plantas. De hecho, estamos hablando de que son unos 39.000 módulos fotovoltaicos. Esto es como un Lego, ¿vale? Están montando cada una de las piezas. Tienes que imaginarte, cuando esté todo montado, que va a ser como aquello de ahí al fondo. Ok. Y la imagen es como si fuera una playa, una playa que está siguiendo toda la orografía del terreno. Un panel fotovoltaico es una tecnología muy simple. Simplemente lo dejas en el suelo y con la propia orientación del terreno, eso es capaz de generar. Pero en función a cómo esté orientado el panel y cómo le dé las horas de sol durante el día, pues ese panel genera más o genera menos. Entonces, lo más eficiente o lo que se está utilizando últimamente es una estructura que permite mover el panel solamente en un eje. Por eso se llama tracker un eje y es una estructura automatizada. Tiene una especie de eje que permite orientar el panel en función a la hora diaria que es, ¿no? Estos sistemas lo que permite es que todo este eje gire 45 grados y 45 grados. Entonces va siguiendo como el sol, ¿sabes? En la actualidad nosotros estamos haciendo muchos parques con esta tecnología y algunos parques que por su dimensión es mejor dejar la placa fija. Al final, cuando tú mueves un elemento mecánico, tienes mucho más mantenimiento que si tú lo dejas fijo, ¿no? Tienes que hacer números. Si realmente te sale a cuenta dejarlo fijo y no tener tanto mantenimiento, a costa de producir menos, o utilizar la tecnología de orientación de la placa en un eje a cambio de producir más, pero con más mantenimiento, ¿vale? El mantenimiento básico es esto, es limpiarle la mierda, ¿sabes? Porque si tiene mierda no produce bien. Entonces un poco mi obsesión aquí en este tipo de plantas, que luego lo veréis, es que cuando llegas a la planta y ves la dimensión de la planta, una de las cosas que a mí más me preocupan es realmente la usabilidad del campo, ¿no? Porque al final tú estás utilizando la parte de arriba, ¿no? De utilizar las placas para producir energía, pero realmente no estás haciendo nada abajo, ¿no? Pues yo creo que es un poco eficiente y creo que tenemos que meterle más actividad al campo para aprovechar mucho más esas zonas que en España van a ser muchas, sin duda. La ganadería, la agricultura y la generación de energía, yo creo que son tres ingresos que casan bastante bien, sobre todo cuando estás ocupando superficie del campo para generar energía, ¿no? Al final de lo que se trata es de intentar maximizar el ingreso en un sitio donde ya tienes ocupado por la energía renovable, ¿no? ¿Y tú, Anabel, de qué parte te encargas en todo esto? Pues mira, yo soy la directora de generación del grupo Audax y me encargo de las tres fases de una planta de generación de energía renovable, eólica y fotovoltaica, que es la tecnología que tenemos en el grupo, desde el desarrollo hasta la construcción y luego la operación. No lo gestiono yo, pero también tenemos biogás. Pues hoy vamos a ver en concreto la segunda fase de un proyecto renovable, ¿no? Que empieza aproximadamente unos cinco años después de que hayas tomado la decisión de emprender un negocio de energías renovables, ¿no? Ahora tienes que pasar una serie de permisos que normalmente en España te llevan entre cuatro y cinco años. Prácticamente es una puñetera lotería. No solo tienes que tener el terreno donde da el sol, que afortunadamente en España eso es bastante habitual. Si no tienes que tener un punto de conexión a la red, por donde tú viertes la energía y después, dentro de ese lugar y ese emplazamiento, con ese punto de conexión, tienes que tener unos permisos medioambientales que hagan que tu instalación no sea incompatible con la actividad del campo, ¿no? Si estás en Doñana, tú puedes tener mucho sol, pero allí no te van a dar permisos a poner placas. Una cosa que llama mucho la atención, y a mí me llamó mucho la atención cuando empezamos a hacer parques, es que el impacto contra el terreno es mínimo, ¿no? Porque yo me imaginaba que cuando tú ponías una placa fotovoltaica, hacías un agujero y le ponías hormigón. Y eso no es así. O sea, la tecnología de hoy en día nos permite hincar los hierros en el campo, de forma que cuando la instalación quede obsoleta, solamente con retirar los hierros, el campo queda totalmente como estaba, ¿no? ¿Veis que no está hormigonado? Simplemente está hincado. El palo es el mismo palo que se utiliza para las autopistas. Es una inca. Y entonces esto se inca y sobre esto va cogido. De forma que cuando el campo haya perdido la productividad, vendremos, estiraremos y te queda un campo otra vez exactamente como el que teníamos. Primero lo que ha explicado José es que se hace el movimiento de tierra, preparas el terreno, haces luego el hincado y ahí es donde vas a poner las estructuras y luego montas los paneles fotovoltaicos, que ahí es el final donde vamos a recoger toda la luz solar y se convierte en energía. Todas más lo que se suele hacer es aprovechar que a cierto tiempo cambias las placas fotovoltaicas y lo que haces es darle una segunda vida. Y eso yo creo que es importante, ¿no? Porque al final el impacto medioambiental que tiene una instalación fotovoltaica, yo creo que en la actualidad está muy minimizado, ¿no? Yo creo que al impacto habría que añadirle el impacto social, ¿no? Yo creo que deberíamos intentar trabajar para que estas plantas se convirtieran en fábricas de cosas y poder recuperar un poco la España vaciada, ¿no? De que tantos nos quejamos y que muchas veces pues está en boca de todos, pero no hacemos nada para solucionarlo. Es una zona donde suele anidar águilas imperiales y por lo tanto tenemos en la declaración de impacto ambiental que explicaba antes José, tenemos la obligación de desalojar esos tres meses de marzo, perdón, a junio, para que allí no haya ningún tipo de actividad y los animales no se vean impactados. Al final hay que intentar respetar el medioambiente y hay que intentar coordinarte con los que estaban antes de ti en la naturaleza, ¿no? Y para eso hay una ley del medioambiental que hay que cumplir, ¿no? O sea, las imágenes que se daban allí, imagínate, todo el mundo ahí esperando a ver si ponía el nido, ponía huevo o no ponía huevo el águila, porque además son dos águilas, ¿sabes? Que es que no es que ya haya... No es una colonia ni hay muchas más, son una pareja. Es una pareja de águilas. Que tienen una montaña. Efectivamente, y les tenemos su nombre puesto, su apellido. Bueno, de hecho, estábamos pensando de cambiarle una montaña a la central y en vez de ponerle cuatro caminos, le íbamos a poner first dates de las águilas. Pues venga, muy bien. Venga, ahí nos vemos. Vamos para allá. Cuando más produce una placa es enterrar la nieve y pegándole el sol. Si se calienta la placa, ya no rinde lo que tiene que rinde. Juan, ponte aquí. Ponte a tocar las dos placas para que más o menos él vea la distancia que hay entre placas. ¿La ves o qué? Sí. Esta es la distancia que debe haber ahí, unos 80 más o menos. Dos metros, ¿no? Sí. Pues claro, la idea sería, sobre estos postes que están clavados, que era lo que te dije el otro día. ¿Ves que los clavo yo? Esos postes están hincados, ¿vale? Sobre estos postes que son fijos, ¿vale? Hacer algo que nos pudiéramos agarrar ahí y que esto normalmente... ¿Esto gira para un lado y para el otro, Juan? Sí, eso va de oeste a este. Siempre. Y esto, la parte baja, ¿cuánto está? A unos... Cuenta que a unos 50. A unos 50 del suelo. Claro, lo suyo sería que pudiéramos hacer algún tipo de instalación que a 50 del suelo... Pero claro, a 50 del suelo sería una putada para recoger y para poner. No, 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 la idea es cogerte ahí y lo que hace esto, lo que me gustaría es que saliera aquí, ¿me entiendes? Pero claro, yo no te la puedo dejar aquí porque si te la dejo aquí... A mí ahí no me molesta para nada. Hombre, a refrescar. Ya, tío, pero el problema que tenemos no es desblozar, es limpiar, hacer mantenimiento de todo. ¿A cuánto tienes la bandeja de altura? Normalmente a 80, 90, ¿no? Si la pusiéramos a 50... No, la pendiente te la da porque fíjate, todo esto está en pendiente ya. Esto tiene una pendiente que te cagas, o sea, la pendiente te la daría la propia instalación. Yo lo que necesito es un tos. Aquí tienes más pendiente de eso. Bueno, pero esto se puede regular. Más allá de 12 metros tampoco se puede hacer por el tema de obsesionación de agua. Ya. ¿Vale? Vamos caminando. Si os caminando... Voy a ir caminando para un sitio donde están las platas giradas, ¿sabes? Para que te hagas una idea. Juan, ponte ahí de hombre orquesta. Ponte ahí, simúlame que estás poniendo una lechuga. Yo no he puesto lechuga. Un poco más alto, ¿no? ¿Lo pondríamos, Juan? Date cuenta que esto tiene que bajar aún más, ¿eh? Esto está en defensa. En defensa son 30 grados, bajan hasta 45. Sí, no está en modo de producción. Correcto. O sea, que la placa más o menos te llega a unos 50 del suelo. O sea, la placa te va a llegar hasta aquí. Esto a lo mejor lo que molaría es hacer algo que prácticamente estuviera enganchado al suelo y que pasado la placa se pudiera levantar. Yo creo que... Yo bajo aquí cada semana. Eduardo, lo mejor es que te vengas un día y nos lo miramos aquí. Hacemos visita de obra y nos lo vemos. Ahora lo que me interesaba es abrirte un poco el melón, ¿sabes? De decirte, oye, tío, mira, este es el handicap que tenemos. Aquí hay un mogollón de metros y metros y metros, como puedes ver, de instalación que podíamos hacer. Si logramos sacar un sistema que logramos darle a una instalación de esta mayor ingreso, puedes convertir... O sea, puedes hacer un negocio de puta madre, ¿sabes? Y esto es muy replicable. Bueno, yo voy a volar. Mira, yo de 4 a 5 y media volaré. A partir de las 5 y media me voy a llamar, ¿vale? Venga. Venga, va. José, para quien no sepa con quién hablabas ahora. Estaba hablando con el de hidroponio, el murciano. El único tema aquí está en... ¿A qué altura? Como máximo la de... Podrías dejarlo. Si al final acabas poniendo la lechuga aquí, es una putada. Y que te la van a comer los conejos y los animales que entran. Los leones. Por las noches me meto en las cámaras y aquí entran corzos. Y conejos están... ¿Corzos? ¿Por dónde tendrán un corzo? Por bajo las vallas. ¿Y por las vallas? Por bajo las vallas se mete la cabeza y te cruzan. De aquí he sacado ya corzos de aquí. Otra de las cosas curiosas es que las vallas que separan la planta de la carretera y tal, son unas vallas muy grandes que tienen forma de cuadrado que es para evitar que entre una persona, pero para que seguramente los conejos y algunos roedores puedan circular libremente por la planta. Lo suyo sería hacer un único, ¿no? Y que estuviera centrado. Que vaya al centro, claro. Lo único que se pueda mover, ¿no? Hay que recogerlo, José. Hay que poderlo recoger. Date cuenta que luego pasan los tractores con la limpieza de los módulos y el de Proce. Si te interesa el sol, una, tienes que ver el sol y dos, tienes que ver la temperatura que te cogen bajo de la placa. Que bajo de la placa en verano saltan los 60 y pico, ¿eh? Las quemará. Bajo de la placa. Donde tú estás ahora mismo, en verano, estás a unos 63-65 grados. ¿Y fuera de la placa? Pues estarás a lo mejor a 43. O sea, aquí pega más calor que fuera. ¿Y eso? ¿Por qué? Es que lo hemos visto con termómetro. Estos son ya los inversores, ¿no? Sí, señor. Esto es Huawei, ¿no? Sí. Una de las limitaciones para construir estas plantas es esto, es el barro, tío. Hay una parte del año en la que no podemos trabajar, otra parte del año que no podemos trabajar por el águila y otra parte del año que son vacaciones. Con lo cual, al final nos acabamos trabajando. Siempre fiesta. Siempre fiesta aquí. Juan. Buenos días. ¿Qué pasa, Juan, tío? Muy buenas. Cuéntanos, ¿dónde estamos? Pues estamos en Cabanillas del Campo, en una planta de construcción fotovoltaica. ¿En qué fase se está el proyecto ahora? Pues ahora estamos en la fase de montaje de estructura y panelado, ¿vale? El panelado es, pues, montar las placas. El hincado ya ha acabado, Juan. El hincado está 100% terminado, está todo alineado y preparado para montar tubo y... Hay una máquina que va todo el rato hincando estos tubos o estos perfiles metálicos que aquí donde los ves están como un metro ochenta hincados para abajo, ¿eh? Esto lo hace una máquina, entiendo. Va pinchando palos. Se llama hincadora. Entonces, esa hincadora por GPS sabe dónde va cada uno de los palos. Entonces, aquí la limitación que hemos tenido en esta planta ha sido esto. Son los bolos, ¿vale? ¿Son piedras? Son, sí. Esto antiguamente seguramente sería parte de un mar o algo así, porque si te fijas son bolos, son cantos rodados. Y entonces, si tú encuentras un bolo de esos a metro cuarenta cuando tú estás hincando esto, lo que pasa es lo que vas a ver en algunas incas que las ves torcidas. La inca coge la piedra y se fuerza, ¿no? Y no puede seguir perforando hacia abajo. Efectivamente. Entonces, tenemos un nivel de tolerancia que nos indica al fabricante que es la tolerancia con la alineación del terreno, ¿no? Y fíjate que esto, que es el eje, bueno, es la bisagra del buje, el rodamiento, tiene cierta tolerancia para que incluso estando torcido el rodamiento sea capaz de girar, ¿sabes? Primero, hay que sacar todo el topográfico de la planta y hacer el movimiento de tierras, porque claro, el eje, fíjate aquí, aquí lo verás más bien, tiene que estar recto. Porque si tú no tienes el eje recto o con cierta tolerancia, lo que te pasaría es que no te giraría, ¿sabes? Claro. Entonces, tenemos que ir haciendo capas de los ejes que más o menos mantengan una cierta alineación. Fíjate que guardamos siempre unos caminos y vamos haciendo diferentes pastillas, ¿no? Correcto. ¿Aquí cuántas pastillas hay, Juan? Tenemos 12 pastillas. Allí se ven más o menos, ¿cuántas pastillas? Es una pastilla. Es toda una pastilla. Una pastilla con cuatro caminos, ¿no? Correcto. Si veis, los rojos son los motores, ¿vale? Esto es un lateral de un semi-tracker y este es el otro lateral del otro semi-tracker. Aquí lo que puedes ver ya es el panel, cómo está fijado a la estructura. ¿Ves? Se pone el eje, luego se pone la omega y sobre la omega va cogido... ¿Qué es la omega, el perfil este? Este perfil, que es donde va... Esto es de un material especial que permite la conexión con el aluminio, porque si no aquí se generaría el electrolisis. Va cogido mecánicamente y se empiezan a montar todos y cada uno de los paneles. Ahora vamos a una zona de montaje, ¿no? Activo. Sí. Para que te hagas una idea, esta es una de las plantas que tenemos en construcción ahora y el presupuesto de esta planta son casi 18 millones de euros. O sea que tenemos 18 millones de euros invirtiéndose en una planta en Guadalajara. ¿Y tema de rentabilidades, José? Las renovables tienen rentabilidades muy, muy bajas. Estamos hablando de que una renovable te puede dar una TIR de entre un 7 y un 8%, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Te vas a tardar más de 10 años en rentabilizar. Sí. Pero además luego nosotros financiamos, ¿eh? No lo hacemos todo con recursos propios. Entonces intentamos financiar una parte importante y eso, lógicamente, también tienes que tenerlo en cuenta para la rentabilidad. Claro. Son inversiones muy seguras y cuanto más segura es una inversión, menos rentables. Fíjate, fíjate cómo nos vienen los tornillos y todo eso nos viene de China. ¿Todo esto es bien así? Sí. Venga, acércate, acércate. Cajones y cajones y cajones. Madre mía. Cada palé de módulos lleva un sistema de seguridad que te habla de cosas que le han pasado durante el transporte. Si el palé durante el transporte ha recibido algún golpe, este plastiquito que tenemos aquí, ¿vale? Se pondría en este color, se pondría, ves que está rojo, se pondría todo por completo en rojo. Nos está diciendo que este palé, pues, no ha recibido ningún golpe alarmante para las placas. Pero un golpe en cualquier parte haría saltar la alarma esta. Sí, correcto. Tienes que asegurar que cuando llega a puerto, llega en buen estado, pero cuando luego lo descargan, no tienes ningún problema, porque al final, si no, imagínate volver a hacer todo este trabajo por repetido. Con lo cual, bueno, este sistema te da esas pistas, ¿no? Y luego eso, claro, tienes que reclamarlo y eso es un tema de cosas. ¿Suele pasar que os llegue algún palé de estos con algún golpe? Hasta ahora, las plantas que hemos montado, no. De hecho, yo un día, por curiosidad, lo probé y le pegué un golpe y se puso rojo. Sí, no, y al final, cuando tú estás montando, también puedes tener algún problema con algún módulo. De hecho, siempre hay demás de repuestos también, claro. La primera fase es el movimiento de tierras, la segunda fase es el hincado, la tercera montaje de estructura, que es lo que están haciendo ellos, y después él pone los módulos repartidos, montan los paneles y después viene el equipo de electricistas a cablearlo. ¿Cuánto tiempo lleváis construyendo este parque? No, esta planta en concreto la empezamos en diciembre, lo que pasa es que recuerda que hemos estado tres meses parados por la declaración de impacto ambiental, que nos obliga a parar desde marzo hasta junio. Pero al final puedes contar, imagínate, o sea, estamos hablando de que, aunque parezca que no, pero está en última fase, la mitad está construida, con lo cual has de contar, pues bueno, con unos 12 meses aproximadamente, teniendo en cuenta que hay veces, hay semanas que por climatología no puedes trabajar. Luego no es automático, no se retiran las máquinas y estás vertiendo energía a la red desde el día uno. Luego hay un trámite administrativo, al margen de unas pruebas de puesta en marcha, pero luego hay un trámite administrativo para que esta planta pueda entregar energía al sistema. Y bueno, es una burocracia que la verdad que en España la tenemos un poco oxidada y que suele tardar también unos mesecitos. O sea, una vez terminas la obra y de montarlo todo, no puedes ya empezar a producir. La planta puede estar perfectamente en condiciones de producción, pero necesitas acabar el trámite administrativo para poder entregar energía a red. Pero ves, aquí al final lo que se hace es, todo este cable se conecta, recoges todo el tracker y lo llevas a unos aparatos que hay ahí, unos inversores. Es lo que hemos grabado antes. Claro, al final lo que pasa es, esto produce en continua, tú esta energía la produces en continua, la llevas al inversor y desde el inversor, ya en alterna, la llevas hasta el transformador, que es ese que ahora lo metemos. Y los transformadores se recogen y eso va a la línea de evacuación. Y la línea de evacuación ya abierte a la red general. Todos los cables de las placas llegan a este punto, que es donde se monta el inversor. Llevan aquí los cables de las placas y por otro lado sale el cable, que sale el cable en alterna, que ya va al centro de transformación. ¿Qué es eso de allí? ¿Esa caseta? ¿Cuántas casetas hay? Cuatro, un transformador por proyecto. Cuando esté acabado, pues no lo vamos a diferenciar, pero en realidad son cuatro licencias. O sea, por ejemplo, este sería un edificio y allí hay otro, ¿no? Allí en medio. Eso es. Aquí tienes otro, allí tienes otro, fíjate, y allí tendrás otro. Sí, este es el tres y aquí es el cuatro. Aquí tienes el transformador. Llegan los cables de todas las instalaciones que tenemos aquí con Indantes y el transformador ya transforma y en alta tensión ya evacuamos. Se unifican las cuatro en un punto y de ahí sale una línea que se conecta a la red eléctrica. Como son cuatro instalaciones, tenemos cuatro contadores. Vale, chicos, pues yo creo que más o menos queda claro. ¿Qué vamos a ver ahora? Bueno, vamos a ir a ver un parque ya acabado, donde vais a ver exactamente lo mismo que estamos construyendo aquí, pero ya ha acabado y en funcionamiento y operando. Entonces, una vez allí, vamos a intentar identificar las partes del parque ya en funcionamiento. Luego, en conjunto con la parte del parque que telegestionamos desde la oficina, vamos a intentar explicar cómo se procede a la venta de la energía y a la programación de la energía para poder verter a la red. Pero esto será... Eso será en otro vídeo, no da para más. No da para más. Nos vemos dentro de un ratito. Venga, chicos. Hasta luego.